Se va a ser que me quedo, se va a ser que tu marido no te quiere como yo Se va a ser que sí, se va a ser que me quedo, se va a ser que tu marido no te quiere como yo Yo soy mi amigo, con la raza de Catepec que solicita este tema a los jinetes Llegaron los jinetes desde el cielo Amigo, en Cesar Vargas, te esperan aquí en la esquina Llegaron los jinetes, te esperan aquí en la esquina Los anodos a la Frey, de Santa Clara, que tiene que meterse en el cielo Amigo, amigo, amigo Vamos a ver que somos los patos, compas Amigo, amigo